Señoras y señores, una cumbia que usted la va a escuchar para Foto de Ángel TV, la cámara que nos acompaña, esta noche. Esta es tu cumbia, Miguel Cabrera. Vamos a bailar la cumbia que se llama y se titula, Lamento, pero Lamento de Amor. Cumbia. Bien el sabor, sabroso. Esta es tu cumbia, Miguel Cabrera. Panamundo. Allá en Tlaxcala. Bien el sabor, esa noche, Lamento de Amor. Sabroso. Oye que sabones. Bien el sabor. Foto de Ángel TV. Un sabor. Grupo California. Hasta Chinanta Puebla. Un salón para la parejita. Rodríguez González. Y Lupita García. La de Niña Enamorada. Ya viene. Cumbia. Otra vez ayer. Oye que sabones. Un salón para el famoso Mantella. Organización Más. La bella Francia. Quileta Tlaxcala. De parte de su esposa. La hermosa Bombón. Siempre con quien. Vagabundos de corazón. Organización Más. La bella Francia. Organización. Batón Loco. Y la industria tamalera. Gasper, Emma Hueso. Uri, Cielo y Bouchon. Corazón y yo. Ya nos acompaña. Cuerita de Chantelulco. Boque. Va número uno. Cielo. Y Denise. Siempre con el sonido joven. Sonido chachi. Y sonido. Sonido. Sabroso. Un saldo para la familia. Esa noche. Porfa. La Inge. Y maestro. Eni. Daniel Medina. Alias El Muñeco. Que nos escucha en familia. En la colonia. Loma Chico Tenja. Las Jalas. El señor Benito Ramos. Lamento de amor. Así se llama. Cota de Ángel TV. Dice. Un saldo para. Toda y la tía. Mema. Bózalo. De Wendy Hernández. Esa noche. Calefumnia. Oye que sabores. Un saldo para el rey. Decate Bronx. Aldair Vázquez. Mañana paso por mi fascia. Sí, señor. Sí, señor. Ya nos acompaña. Gerard Bonilla. Esa noche saludos. Germain. Germán Flores García. Un saldo para el sonido del momento. Sonido Vagamundo. Latoso Profeta. Latino. De los Graciosos Plus. Siempre apoyando de corazón. S. Canillas. Rafita. Chicos sonideros. Son Diego Morro. Hasta San Felipe del Progreso. Sonido Vázquez. Esa noche. Con sabor. Esa noche. Para Daniel Romo. Cumbia de las perras. Sí, señor. Ahorita la ponemos. Oye que sabores. Esa noche. Un saldo para el memito. Y su esposa. 100% vagabundo. De coraza. Por tu clase. Y por tu experiencia. Siempre contarás con nuestra presencia. Matos locos. Toda la industria de esta manera. Siempre con sonido Chelsea. Y sonido. Esa noche mi compache Germain. Con el sello que discide. Con la cumbia. No quise fallarte otra vez. De la cervecita. Sí, señor. José Benito Romo. Sí. Padillo. Te amé. No entiendo que pudo. Buena canción. Gracias por ponerle a sonido vagabundo. Lamento de amor. Como dicen. Cumbia. O toda la gente ve. Incumbalablemente vagabundo. Luces. Pompis. Esas luces. Pompis. Porque que es amores. Esa noche. Muy bien. Especial para... Ya nos acompaña Cristian Rosales. Ponte la cumbia de las bandas. Ya viene. Cumbia. Agonicio se va. Esa noche. Agonicio se va. Señoras y señores. Qué bonito tema. Lamento de amor. Uno de los temas que la verdad. Nos dan sentimientos encontrados. Hasta la piel se nos pone chinita. Porque recordamos cuando andamos en la racona Puebla. Donde empezamos a sonar más ampliamente con toda la gente de Puebla.